El auto más emblemático de la historia de Juan Manuel Fangio en el automovilismo. Esta es la Maserati 250F, con la que corrió aquel famoso gran premio de Alemania, Nürburgring, en 1957. Una carrera que fue definitivamente la mejor carrera de Juan Manuel Fangio en su historia, y que él mismo dijo, nunca voy a volver a manejar así. En esta carrera, 1957, Fangio bajó 10 veces el récord de vuelta en Nürburgring para volver a pasar a Mike Houghton, que lo había superado en la pista, con este Maserati 250F, que está aquí en el Museo Juan Manuel Fangio. Un auto impresionante, impecable. Recuerdo a Fangio contándome en el programa que agarraban tanta velocidad que estas ruedas delanteras se estiraban, se centrifugaban, y entonces ahí levantaban un poco el pie del acelerador. Y las campanas de freno, que las ves ahí, ¿eh? Alguna vez le pregunté, Juan, ¿y dónde frenaban? Me dijo, bueno, frenábamos a los 300 metros, y cuando vos veías que las campanas se ponían al rojo, había que dejar de frenar, había que refrigerar. Todo eso que te estoy contando, que es cierto, pasaba arriba de esta Maserati 250F. Juan, ese circuito tiene una historia particular. Sí. En ese circuito creo, no sé, vuelvo a repetir, no tuve la suerte de vivirlo, pero creo que ese es el circuito donde fue la mejor carrera de Fangio. Sí, es cierto, sí, sí. ¿Qué cambió, o sea, qué posibilita a un piloto de su nivel bajar seis o siete veces el récord de vuelta, vuelta tras vuelta? ¿Qué es el incentivo? O sea, ¿qué es lo que está cambiando Fangio para bajar tantas veces el récord de vuelta? Mire, yo no he sido un corredor espectacular. Siempre corrí dentro de mis posibilidades, claro. Por eso estoy aquí hablando contigo, porque en diez años que yo corrí en Europa, murieron 30 pilotos, ¿sí? ¿30 pilotos en diez años? En diez años, sí, claro. Pero, lógicamente, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer, claro. Pero hay veces que las circunstancias te obligan a hacer algún exceso. En este caso, yo había perdido en el old box bastante tiempo. Los muchachos se pusieron nerviosos a cambiarme las gomas traseras, que yo cuando paré en el box tenía 30 segundos de ventaja. Y cuando salí del box estaba 48 segundos atrás. En la vuelta siguiente me fui a 51, porque tenía las gomas nuevas. Entonces, pensé que no iba a ganar la carrera, pero en el box me hicieron señas. Adelante estaba Colin y Houghton. Me hicieron la señas de un solo, Houghton. Y no me pusieron Colin. Entonces, yo dije, bueno, es posible que al despegarse uno de otro perdió la andadura. Voy a ver si agarro el segundo puesto. Así que cuando estoy bajando una, la bajada de Adenao se llama, quien conoce el circuito puede acordarse, vi los dos coches juntos que estaban subiendo. Dije, ahí me dio la sensación de que podía agarrarlo. Y empecé a usar las marchas altas, ¿sí? Que siempre es más riesgoso. En las curvas donde entraba en segunda, entraba en tercera. Donde entraba en tercera, ponía la cuarta. Y así... Perdón que lo interrumpa, Juan, pero usted lo dice con una facilidad. La que entraba en segunda, entraba en tercera, la que era tercera y cuarta. Sí. No es tan sencillo. Bueno, el Nubor Vida es un circuito que no hace falta tanta potencia. Solamente en la recta, ¿sí? Y bueno, la cuestión es que me di cuenta que estaba avanzando. Porque los boos me hacían señal. Y cuando alcancé a ver a los dos, dije, bueno, es posible que lo alcance, ¿no? Y gané por cuatro segundos. Y gané por cuatro segundos.